No me acuerdo, a ver, a ver, si me escuchan, si me escuchan, perdón, eh. Vamos a ver, vamos a empezar con el directo de hoy, vamos a jugar el poquito de Bob Esponjas, 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 Bob Esponjas. Hoy, pues, hoy tuve ganas de jugar, ¿no? Bob Esponjas, ¿no? Eso es lo que me dieron ganas de jugar ahora. Vamos a ver cómo nos va en el directo de, bienvenidos al canal, bienvenidos al directo. ¿Cómo están? Ahorita voy a, ahorita empiezo, ahorita empiezo. Bienvenido un segundito. Give me one second, please. Saludos, bienvenidos al canal, eh. Sponge. Sponge. Venga, vamos, eh. Saludos, eh. Hoy no jugamos, jaja. Hoy no jugamos, eh, hoy no jugamos, eh, hoy no jugamos ni for speed, pero, pero vamos a jugar aquí, este, vamos a jugar aquí un poco de, de Bob Esponjas, eh. Welcome, 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 vamos a ver, ¿dónde es que, dónde es que estábamos, no? Creo que teníamos que desbloquear a Cindy, ¿no? O a, ¿cómo se llama esa? Opa. No me acuerdo, oh, ok. Perfecto. Un mega combo. Creo que es para acá, ¿no? Pincas aquí, y bueno, no. Perfecto. Perfecto. Como que aquí hay algo, ¿no? Aquí hay un tanque que me tiene que empezar a disparar, ¿no? Porque, honestamente, no me acuerdo cómo... Vamos para acá. Vamos para acá. Un super combo, eh. Vamos para acá. Bueno, no necesitamos calzoncillos porque vamos al full, ¿no? Bueno, sería bueno que le... Bueno, sería bueno que le... Porque no hacen nada, eh. Que alguien me explique. A ver, ¿cómo llegamos al otro lado? No, no quiero darles. Sí. No tenemos que usar el barco para evacuar. Lo encuentran para mí en el Biquini Bottom. Ok, necesitamos los steering wheels, ¿no? Para poder, necesitamos los steering wheels para poder, este, para poder, completar el juego, ¿no? ¡Ah, su madre! ¡Hey, John! Estoy jugando, estoy jugando Bob Esponjas, ¿nunca has visto Bob Esponjas, John? Quise tomar un little, un little break, un little break de, de las carreras clandestinas, ¿eh? Pero mañana continuamos con las carreras clandestinas, ¿eh? Ya estamos en el underground, en el underground 2, ¿eh? Ya terminé el primero, ¿eh? ¿Cómo estás, eh? ¿Qué me cuentas, John? ¿Qué tiene de maldad? No lo has podido, eso te iba a preguntar, ¿eh? Te quería preguntar, a ver si ya lo hubieras, si ya lo hubieras podido conseguir para la PlayStation, ¿eh? ¿Cuándo lo consigues, entonces, eh? Ok, tengo que, tengo que... Uff, casi no he llegado. Sí, empecé, empecé ayer, pero lo estoy jugando, o sea, mira, ayer lo empecé, ayer lo empecé en, en el emulador de la PlayStation 2, en el emulador, pero no me gusta cómo, cómo se está jugando en el emulador. Ah, y quiero ver si lo puedo jugar para PC, pero con, con, ah, en español, porque sí lo tengo en español, ¿eh? El emulador me lo... Uff, wow. Gary. Dice, ya conseguí hasta la Play de manera, vagancia. Sí, solo estoy jugando con el emulador, pero, pero, pero no me gusta cómo lo, no me gustan cómo están los controles, para el, para el emulador, porque, porque tienes que, eh, el gas, para que, para que suba, para que aceleres, ¿no? Como que es con la X, y a mí me gusta más con los, me gusta más con los, ah, con los, con los triggers, no sé cómo se dice. Vamos a ver, vamos a ver si llega, vamos a ver si llega, mira, aquí, ve, puro Need for Speed aquí, eso. Puro Need for Speed ahí, Bob Esponja. No sé cómo tengo que, no sé cómo tengo que desbloquear los otros, ah, ¿dónde está? ¿Quién está tirando, eh? Métele Nitro, Bob Esponjas. Quiero, ¿quién está tirando esa? ¿A dónde están? ¿A dónde vienen esas? O vienen desde allá arriba No creo que lo podamos Creo que lo podemos Desbloquear ¿Nunca has jugado a este? ¿Nunca lo jugaste a este para la Playstation? Creo que estos de aquí Los tengo que pasar con Cindy ¿Cómo se llama Cindy? ¿Cómo se llama la ardilla? ¿Cindy? ¿Sandy? ¡Erik! Gracias por ese poderoso like Bienvenido al canal Bienvenido al directo ¿Cómo destruyo eso? Porque no me acuerdo Cómo destruirlas Solo que si me toca Destruirlas con Ahí está Ahí está Ahí está Ya las puedo destruir Ya las puedo destruir No sé cómo las destruí Pero ¿Por qué no hace nada? A ver No hace nada Tampoco hace nada ¿Por qué no habrá ¿Por qué no habrá nada? Sigámosle entonces Venga vamos Bienvenidos al canal Bienvenidos al directo ¿Cómo están? ¿Cómo están? Gracias por las dos reacciones Crack Se los agradezco mucho Venga Vamos a seguir para acá Uy A ver bro Ok No sé por qué No puedo presionar Ese botón verde de allá Me está como Como molestando Que no lo pueda presionar Porque Quiero saber ¿Por qué no lo puedo presionar? Hey Meni de Cacheco Gracias por ese poderoso Poderoso like Bienvenido al canal Bienvenido al directo John A la madre Gracias John Por el poderoso like Gracias Gracias Se los agradezco Gracias por esas reacciones A ver ¿Qué habrá por acá? Gracias cracks Gracias por el poderoso Poderoso like Yo creo que si le sigo por acá Voy a poder A desbloquear A Cindy ¿No? Y Quiero Quiero llegar hasta allá arriba Pero vamos a desbloquear A Cindy A ver qué pasa Tenemos que ir rápido Creo que tengo que ir rápido So John Nunca jugaste Este para la Playstation 2 Este era un grandísimo Para la Playstation ¿Qué vamos? A ver A ver No le puedo presionar Ningún botón Porque si le presiono El botón Ahí está Ahí está Eso Punto de control Punto de control Ok Vamos a ver ¿Qué hay acá? Las verdes Dicen que son Las estrellitas Más comuns ¿O no? Super combo Familiar Un super combo Familiar Para que comamos Todos Para que comas Para que comas Para que comas Yo A ver ¿Qué hay por acá? Uy El perrito Gua gua Me agarró Pero si John Mañana voy a Seguirle Con Dude Ay San Madre Eso La regué Bro Bueno No la regué Sino que tengo Que Convertirme Ay Me voy a morir Ay Loquita Loquita Ay Sape Hey Lordes ¿Cómo estás Lordes? ¿Qué ondas? ¿Qué ondas? ¿Cómo estás? Mira Estoy jugando Estoy jugando El Bob Esponjas A ver ¿Qué hace? Ok La cerró La cerró Por un buen Por un poquito Tiempo O por Por mucho tiempo A ver ¿Qué hay acá? Ok No hay nada A ver El Ok Wow Gracias cracks Tres reacciones Son unos grandes Mira Aquí pues Jugando Aquí jugando Un poquito De Bob Esponjas Gracias a los que Están aquí En YouTube Los que están en YouTube Gracias Thank you very much No sé si los que están en YouTube Hablan español o inglés Porque nunca comentan Nunca comentan Los de YouTube Solo se Solo se pasan ahí Lurking Pero no dicen nada Gracias Vamos 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 Un calcetín Yeah Llevamos Llevamos Diez calcetines ¿Eh? ¿Y qué? ¿Todavía sigo jugando Fortnite? ¿O tú ya no juegas Fortnite? Creo que llevo Como una semana De que no juego Fortnite ¿Eh? Como una semana A ver ¿Qué hay acá? Los quiero agarrar Los quiero agarrar Los quiero agarrar Los quiero agarrar Se me escapó Uno Se me escapó Uno A ver A ver Así Así ¿Qué nivel eres ya? ¿Ya llegaste Al nivel 100? ¿O todavía no? ¿Nivel 100 O todavía no? Eso Ya llegaste ¿Ya llegaste Al nivel 100? A ver Un calzocillo Un calzocillo Ahí me van a abrir ¿No? A ver ¿Pagan bien Por los directos? ¿Eso me preguntas John? ¿Como que si hago Buen dinero Por los directos? Ah Si te digo la verdad Te voy a decepcionar Te voy a decepcionar Si te digo la verdad Porque no me alcanza Ni para Ni para Un pan con queso Pero yo lo hago A mí me gusta Hacer directos Porque me gusta Jugar videojuegos O sea Me gusta Me gusta Me gusta Jugar videojuegos Bastantes Eso Por eso Por eso Es que hago directos No No lo hago Porque me pagan Porque en realidad No me pagan nada No No me pagan nada Lo hago porque me gusta Me gusta jugar Y me gusta entretenerme Y me gusta entretenerme Porque mientras juego Me entretengo Me entretengo Jugando bastante Pero no es porque Porque me paguen Que huevones No me dejaron No me dejaron No me dejaron Entrar en ese hoyito Si No lo hago Por Por dinero Lo hago porque Me gusta Me gusta jugar Me gusta Tengo que matar Estos perros Porque no me van a dejar Pasar a ese lado Let's go Vamos Venga Volví Tomás Tomás ¿Cómo estás Tommy? Tommy 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 Eso Si la hice La pude la gran Hola Gary ¿Cómo estás? Mau Mau Espéreme Espéreme Ahorita voy a compartir El directo Que no lo he compartido Claro Tomás A ver Ponle Tomás Allí Al 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 A ver Cuánto me llevas Ya Mau Ponle Ponle Ay Falo Es Bro Quiero ver Cuánto Tiempo Llevas Quiero ver Quiero ver Quiero ver Vamos A ver Let's go Wow Ok Vamos Eso A la Sandy Es Si la Sandy No Gracias Tomás Le he dado Poderoso Like El poderoso Like Tomás Al Directo Eh El 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 Tu T-rex Cuál T-rex Cuál T-rex Cuál Cuál T-rex Espérate Bro Déjame ver Acá Perfecto Vamos A ver Vamos A ver Vamos A ver Ok Ok I'll Go Get Sandy To Help Me Out Wow Ya estás a nivel Ya estás a nivel 109 Eres una crack Imposible de pararte tú ¿No? Ah El T-rex De Halo Sabes que no he jugado Halo En bastante tiempo Eh No he jugado Halo En bastante tiempo Y Tengo ganas de jugarlo Tengo ganas de jugar Bastantes juegos Vamos a destruir la maquinita Para que no me peguen Eso Perfecto Desbloqueamos aquí Si Desde que estamos jugando El Halo Infinite Broski Pero tú El Halo Lo terminaste bien rápido Tú no A mi si me tardó Bastante Para poder Terminarlo Vamos por acá Vamos por acá A ver ¿Qué hay acá? Oh Nada por acá Ok Vamos a cambiar con Sandy No Vamos a ver ¿Qué nos da Sandy? Venga 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 Me perdí aquí Uff Sí El Halo Creo que sí Más de un año Que no lo juego Bueno Porque también Te acuerdas Que había perdido La página Había perdido La página Del directo No podía Hacer directos Por lo menos Creo que Siete meses Que no tenía Acceso a mi página Que la había perdido Por completo Hasta que la pude Recuperar Creo que llevo Un mes Creo que llevo Un mes De que pude Recuperar La página Creo Vamos a ver Vamos a destruir Este por acá Perfecto Vamos a agarrar Por acá Bueno ¿Sabes qué? Tomás Estaba jugando Estaba jugando Bastante De De Need for Speed El Underground Estaba jugando Bastante ese Vamos a cambiar Con Sandy Venga Vamos para acá Ven 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 Estaba jugando Bastante El Need for Speed Underground Ayer empecé Ayer empecé El 2 Porque ya terminé Con el primero Quiero Quiero ver Cuando termino Los Cuando termino Los Los Underground Porque si me gustan Bastante Los Underground El Need for Speed Underground Undertow Venga Vamos a ver So ¿Cómo va este? Si bro ¿Sabes? No sé por qué Me habían quitado La página No sé por qué La había perdido A ver acá No sé por qué La había perdido Pero Me alegra Que ya la pude Recuperar Por eso Cuando la perdí Me puse a hacer Bastantes directos En En YouTube Porque Pues es la única Que tengo Y ahí vamos Tratando de crecer En YouTube También ya A la misma vez Venga 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 Vamos Ahorita voy Ahorita voy Ahorita voy Vamos Sigámosle No En serio Ninguno De los que te Menciono Fabián Gracias por ese Poderoso Like A ver Cómo le hacemos Cómo le hacemos Para que A ver Déjame ver Cómo dice Dice Jump to the top Of these steps Ok Sandy can Sandy can glide Across the gap Into the next route By pressing The X button Three times And keep it Press Ok Uno Dos Tres Ahí está Eso Sí Si bro So Cuando perdí La página Me puse a hacer Me puse a hacer Directos ahí Porque dije No pues Ya que no tengo La página De De face Pues me voy a Me voy a hacer Directos acá A ver Cómo llegamos Para allá Bueno Sandy es la Que va a llegar Allá O aquí Allá Tengo que Caerle ahí Ese carro Aquí vamos Vamos a ver Tenemos que Caerle ahí Para que Este de aquí Si este de aquí Está en inglés El underground El underground 2 Que estoy jugando Está en español Pero This one Yes This one Is in english Y ese Inglés O te refieres A mi bro Si bro Hablo inglés Hablo un poquito De english Me puedo defender En one two three Eh Un poquito De inglés Venga Vamos Eh Venga Vamos Ok Vamos Para acá Gracias A los que Se están pasando Aquí Por Por youtube Por facebook Y por twitch Eh Estamos en las Tres Para la Plataformas Por si Estoy en las Tres Plataformas Pero por si Me Por si Me quitan La página Otra vez Eh Aquí Vamos Para acá Le vamos A dar acá Uno Dos Tres Boom Perfecto Yo hablo Afgano Vieron El partido Vieron El partido De ahora Del PSG Contra Contra Cristiano Ronaldo Uh Aquí Nos vamos A tirar Por acá Eh Venga Vamos Eso Eso Venga Vamos Perfecto A ver ¿A dónde más Toca ir? ¿A dónde más Toca ir? Ok Perfecto No 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 puede llegar Sandy Para allá Uh Aquí está Otro Aquí está Otro Venga ¿Por qué no puedo Llegar para allá? ¿Por qué no puedo Llegar para allá? Porque ahí hay un ¿Cómo? Ah Ok Con la Ok Venga Vamos Perfecto Que buscar carzoncillos ¿No? Porque ya nos vamos A morir Ok Así es como Pega Sandy Boom Así Aquí Así quiebra Eso Perfecto No No le pegues Porque si le pegas Te vas a morir ¿Eh? Ver Uf Ok Ok Me falta un calzoncillo más Para poder llegar a los cuatro ¿No? Venga Vamos a ver Ok Regresemos Para donde toca ir Ok Me toca regresar Para el otro lado ¿No? Para poder Subir Tomás Ya te pasaste Ahí Por Por Ah Su madre Fuck Te pasaste Ahí por Eso bro Vamos Ok Vamos a agarrar Carzoncillos bro Porque Tenemos que agarrar Los cuatro Carzoncillos Ahí está Venga Vamos Ok ¿Cómo llegamos A este de aquí? ¿Cómo llegamos A este de aquí? Tiene que haber Manera de poder Llegar ahí Tomás Jeje Vamos a ver No Así no vamos A llegar Ya sé Cómo Ahora Seguir En Twitch Es el mismo Nombre bro En las mismas En todas las plataformas El mismo nombre ¿Cómo? Ah Ok Así los quiebramos ¿No? Pero ¿Por qué Los vamos a quebrar? A ver Vamos a ver ¿Por qué Los vamos a quebrar? Ok Bueno ¿Por qué Los voy a quebrar Si no No me están haciendo Nada ¿No? ¿Por aquí Los vamos a quebrar? Ahí Vamos a ver Acá Vamos a ver Para acá Ok Perfecto Ok Listo Vamos Ok Otra vez A subirnos Para arriba Me había perdido Me había perdido Me había perdido Un ratito Ok Vamos Vamos ¿Qué te produce Bro? ¿Qué te produce La música? Ya venga Vamos No La regué Bro Fuck Ahí está Eso Vamos Ok Vamos Para acá Perfecto Muy bien Sandy Can chop Attack By pressing The square Button Ok If you chop While in the air You would perform A karate kick Ok So No hombre Bro Si pongo Buena rolita Me van a Me van a Me van a dar Van Ahí En YouTube Ya tú sabes Cómo es YouTube Dice Sandy Can Can Last Of The Objects By pressing The circle Button So Sandy Puede Agarrar Las cositas Por presionar El botón De la O Vamos a ver Cómo nos va Con eso Vamos a ver Perfecto Bienvenidos Al canal Bienvenidos Al directo Gracias Por estar Acá Estamos En Facebook En Twitch Y en YouTube Ahí está Ok Perfecto Un Perfecto Y Perfecto Muy bien Venga Vamos Para acá Dice Sandy Can Swing From A Swing Hook By Pressing Circle Ok Ok Uy Qué miedo Sandy Can Also Last Of The Roast Of The Circle Ok Perfecto Y si Y si Brinco En el Aire Si brinco En el Aire Le presiono El Círculo Hace Un A su Madre Ahí está Eso Vamos 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 Para acá A ver Qué hay Acá No hay Nada Por acá Ok Perfecto A ver Qué hay Acá No hay Nada Por acá Ok Si no Nos movemos Cuando le Pegamos A esa Cosa Nos Morimos A ver No hay Nada Por acá Nada Por acá No hemos Perdido Nada Ok Como que Esos Estuvieron Fácil A ver No hay Un calzoncillo Por allá Un calcetín Por allá Calcetines Calcetines No Nada 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 Ok Vamos A ver Ok Ok Llegamos Con Sandy Supuestamente Está guardando Pero como que Me faltan Yo siento Que me faltan Más Cosas Por Por Recoger Vamos a ver Me textearon Ahorita Que si me iba A poner A jugar Fortnite Ey Tomás ¿Tú juegas Fortnite O no juegas Fortnite? Si juegas Fortnite O no Si te pasas ¿Estamos jugando Fortnite O no? Venga Venga Vamos Ok Aquí Sé que Vamos a entrar Acá A ver A dónde Nos llevan Voy a tapar Hey Larry What's Shakin What's Sandy Boy Am I Glad To See You I Need Your Help My TV Reception Has Been Terrible Lately I Need To Have Someone Replace My Old Antenna With This Shiny New One Ok I Could Do That Replace no puede brincar dice adónde está la antena hasta dónde está hasta dónde está la antena qué huevón nada y no puedo hacer todos esos ejercicios que tú y Spongebob hacen para llegar a estas puertas todo lo que puedo hacer es flex ¿quieres ver? claro, déjame ver cómo flex, chico déjame ver cómo flex, chico ¿qué harás con la antigua antena? ¿oh, eso? es tuyo si lo reemplazas con una nueva no hombre, me va a regalar me va a regalar la antena si voy y le consigo una dice que si voy ok, Larry dice que si voy y le consigo la antena nueva que está en el otro lado me va a regalar la antena viejita qué huevón, ¿no? a ver, ¿qué dice aquí? ¿qué hay acá? dice ok ok si vamos ahí nos tira de regreso para atrás ok, aquí tengo que regresar con Bob Esponja porque no puedo brincar a ver, ¿qué es el bus? dice ok, aquí ahí si regresamos a la parada del bus vamos a cambiar de personaje vamos aquí, vamos para acá ok, tres veces eso, perfecto, vamos ¿no juegas Fortnite? ah, yo creí que sí jugabas Fortnite porque todo el mundo aparentemente le gusta jugar Fortnite a todo el mundo sabes que a mí también me gusta jugar Fortnite te mentiría si te digo que no Minecraft sí, ¿eh? jaja sabes que Minecraft nunca lo he jugado, ¿eh? nunca lo he aprendido a jugar, ¿eh? es que hay muchos juegos, bro, para poder solo jugar uno, ¿eh? From the swings by jumping a ver, no hay nada por acá ok ok, aquí se va a explotar eso ok uff casi casi, casi me caía, ¿eh? jajaja te da dos frames por segundo cuando juegas, ¿qué? cuando juegas Fortnite ¿cuándo es que te da dos frames por segundo, bro? vamos para acá au se me olvida presionar el círculo, ¿eh? ¿dónde está la antena, eh? uff ok, no hay nada por acá a ver, ¿cuándo le vas a hacer? ¿cuándo le vas a hacer upgrades a tu PC, eh? a tu PC Gamer, ¿eh? uff, 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 uff jajaja la mandamos volando para allá, ¿eh? a ver venga, venga uff, ahí está ¿cuántos me faltan? me faltan, me faltan seis más, ¿eh? bro, ¿y si me caigo, bro? ¿qué vamos a hacer, bro? si me caigo ahí está, venga, vamos, bro me da miedito, eh, me da miedito uff uff un ultracombo hice un ultracombo un ultracombo familiar, eh let's go vamos para acá pero si llegara a caer, bro si llegara a caer me hubiera, me hubiera dado nervios, eh me hubiera dado mucho nervio mucho, mucho nervio venga, vamos un combo por allá jajaja dice, jajaja si te soy sincero arenita tiene pinta de que jajajaja 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 ¿tú crees? jajajaja la sandy jajajaja que consumirá que consumirán todos estos estos muñecos, no? jajajaja mira, la sandy la sandy voladora, eh do you wanna feed the climb shiny to create a new trail hitchpatch? ah, le presioné que sí, bro ok 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 me dio un atajo, eh y... me caí, bro fuck ok solo tengo que... vamos a ver y no 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 a ver si llego bro si llego bro si llegué creí que no iba a llegar creí que no iba a llegar wow cracks nos faltan dos seguidores más para que lleguemos a los 1110 dos seguidores ey no Spider-Man el Spider-Man Cindy la Cindy la Spider-mana toda una crack Cindy quien la mirara quien la mirara quien diría Cindy eres una crack a ver como llego ahí quiero llegar ahí arriba eso quiero llegar a la chimenea wow venga vamos pero que te Jonathan mira se llama es Bob Esponjas rescata Bikini Bottom Bob Esponjas rescata a el Bikini Bottom wow mira como me tiró como estás Jonathan como estás Jonathan que me cuentas que me cuentas que hay de nuevo que te trajo por acá el directo en que juegas tú en que juegas tú Jonathan en computadora Playstation en teléfono en androide en Iphone en que juegas bro venga vamos ok tengo que uff venga ah fuck ok venga vamos eso eso venga venga vamos perfecto ya ya destruimos a todas vamos para acá se llama Bob Esponjas Battle for Bikini Bottom Rehydrated se llama así se llama venga 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 y lo estoy jugando en ah en computadora y celular mira yo lo estoy jugando en en el emulador de 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 Playstation emulador de Playstation 2 ow si así se llama Nuli Spongebob Battle for Bikini Bottom si así se llama Nuli sabe como se llama pero mira el comentario salió en Youtube y el otro comentario salió en Facebook porque estoy haciendo directo en las tres plataformas en las tres plataformas dice you may use this box to tele you may use this teleport box once both boxes have been opened up so esta es una caja de teletransporte teletransporte que se puede usar cuando ya todas las cajitas estén abiertas gracias a los que están aquí por Youtube a los que están en Twitch y a los que están en Facebook se los agradezco que no me estén dejando jugar solo venga vamos faltamos dos seguidores dos seguidores para llegar a los 1110 venga venga se los agradezco cuando lleguemos a esos 1110 y faltamos 500 para los 1000 en Youtube uff otro karate otro karate eso la mandamos a volar hasta allá a ver perfecto ok como vamos a brincar aquí arriba como llegamos allá arriba como llegaría allá arriba alguna idea a ver como llegaría allá arriba hay algo por acá que se esconda que se esconda por acá no no se esconde nada nada más que los pantalones de Patricio vamos por acá ok me toca irme para allá eh ¿SPAN itaire no llega al internet no llega el internet a mi cueva no hombre broski venga vamos a ver Tomás como llegamos para allá eh Yo creo que me va a tocar irme por acá Y después me va a tocar tirarme hasta allá A ver, ¿qué hay acá? Venga, venga Hey, Jankzit Art Saludos, eh, saludos Buenas tardes, buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? ¿Cuál es el chisme de hoy? ¿Viste el partido de hoy contra el PSG? ¿Y Cristiano Ronaldo? ¿O no te gusta el fútbol? A ver, ¿nadie vio el partido de hoy? Bueno, yo no lo pude ver, eh A ver Buena, ¿no? A ver ¿Cómo llegamos para allá, mi gente? Ahí es de donde venía, ¿no? ¿O es un lugar nuevo ese? No sé si será el lugar nuevo ese O si me toca ir para allá Pero es que ¿Cómo llegamos hasta allá, eh? Venga, vamos a tirarnos para acá, ¿no? Y todos están Que me quieren matar, eh ¡Bum! Hijo de su... Huele bichos Uy, uy, uy Ya, maté a todos Wow, no puedo creer que maté a todos, eh Sí, hubo partido, bro Hubo partido el PSG Contra el equipo de... El PSG contra el equipo de... Contra el equipo de... De Cristiano Ronaldo, eh Y ganó el PSG, eh El PSG Ganó el PSG El PSG A ver, ¿qué hay acá? ¿Qué va a ser esto? Ok, esto va a ser para que vayamos Boom Boom A la madre ¿Qué pasó? Ja, 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 ja A ver Ja, ja, ja Wow, no, hombre Nos falta un calzoncillo, eh Nos falta un calzoncillo Nos falta un... Au Me mataron Wow F mayúscula, eh Ok, me faltan... Me faltan... No me falta un calzoncillo Sino que me faltan las... Me faltan las... Me faltan seis ruedas, eh ¿Cómo consigo? ¿Dónde están las seis ruedas? No las he visto, eh ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vamos a ver si llegamos más para acá, ¿no? Venga Me hubiera matado como quiera, eh Hola, hola Vamos a... Vamos a responderle aquí a Jackson, eh Espéreme Hola Jackson ¿Qué onda, Jackson? Una forma película de morir, ¿no? A ver Son... Mira, me faltan las seis ruedas, eh ¿A dónde estarán? ¿Vamos de regreso? Oh, aquí Mira, aquí hay aquí abajo No me había dado cuenta que había algo aquí abajo, eh Oh, es porque donde vine, eh Asma Tengo que matarlos a todos otra vez Para llegar hasta arriba otra vez, eh Eso Eso Venga, 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 venga Que se armó todo Boom Ah Listo, eh Eso Perfecto, ok Ok, ya abrimos acá Vamos a... Y nos va a tirar todo el mapa para allá, ok Ok, listos Vamos Eso Perfecto Delicia Ok, vamos para acá Eso Perfecto, ok Coral Cola ¿Qué será Coral Cola? Porque yo nunca he visto a Bob Esponja tomar eso A ver Boom, boom, boom Me da miedo brincar esta, eh Uy, boom, 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 boom Ok Ok, miren Tenemos que llegar allá Acá, ok So, en ese lado Donde está el... El plankton El plankton No sé cómo se diga El... El ese... El mono verde Hay Una... Una rueda Y creo que más para allá Hay una espátula, ¿no? O allá hay un calzutín, eh ¿Cómo llegamos allá, do? ¿Cómo? No creo que si me tiro con el lazo llegue, eh ¿Cómo llego hacia allá, eh? ¿Cómo llegamos hacia allá? Ok, aquí las... Aquí me indica que me vaya para acá, eh A ver Ahora por acá, eh Alguien me está tirando algo Sí, llegué, eh Ok, yo creo que sí podemos llegar, eh Vamos a ver ¿Nos la rifamos o qué? ¿Nos la rifamos o qué? Venga, bienvenidos al canal, eh Bienvenidos al directo, eh ¿Cómo están? Gracias a los que están aquí en YouTube Hay cinco personas en YouTube, eh Son unos grandes, eh Perfecto Doce calcetines, eh Hello, 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 hello Hello, Jonathan, Alexander Gracias por ese poderoso, poderoso falo Bienvenido al canal Bienvenido al directo Gracias por estar aquí conmigo, eh Venga, vamos para acá Ok, eso no hay... No se encontrará nada por acá atrás No, no se encuentra nada por acá atrás Ok, vamos a ver si nos vamos para acá Uy, ¿qué fue eso? ¿Por qué me mandaron esas flores, eh? Ok Me va a tocar tirarme para acá, eh Otra vez, vengamos No hay problema, ok Oh, fuck Boom, boom Perfecto Perfecto, Mr. Novato Ok, me va a tocar ir Me va a tocar ir Me va a tocar ir Todo para atrás Todo para atrás Porque tengo que regresar otra vez hasta arriba, eh No, me tiré sin... Me tiré... Me tiré sin presionar la O, eh Ok, venga, vamos a ver Ok, llevamos la 7 Perfecto Me tiré sin presionar la O, eh Se me había quedado la otra atorada Vamos para acá Venga para acá Venga, y nos toca tirarnos para allá Qué buenos, eh Uh-oh, uh-oh Uh-oh Eso, Roof Casi me matan, eh Casi me matan, eh Ok Ok Ok, vamos para acá, ¿no? Vamos a pegarle aquí Perfecto, otra vez Vamos a brincar otra vez para allá Porque ya fuimos O sea, cada vez que Que vamos avanzando Como tenemos que Tenemos que como que regresar Siempre para atrás Para poder agarrar las otras Las otras piezas Que se nos Que no podemos agarrar, eh Ah, WTF ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo me tiró, bro? WTF ¿Cómo me tiró? Eso, venga, vamos Perfecto Muy bien Me gusta que Bien rápido Se resetea el El punto de control ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Por acá arriba, ¿no? Perfecto Vamos Ok A brincar para estas tablas Venga ¿Para dónde nos toca ir? ¿Para dónde nos toca ir? No hay nada para allá Me toca ir para allá No Me toca cruzar Todas las tres tablas, ¿no? Me toca cruzar Todas las tablas ¿Qué le pasó? Yo creo que sí puedo llegar arriba, eh Creo que sí me la puedo brincar aquí Creo, creo Vamos a ver Brinca, 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 Sandy Ah, Sandy, ¿qué te pasó, eh? Sandy, ¿por qué no le haces? Sandy, ¿qué te pasa, Sandy? Sandy Sandy Ok, me voy a tirar porque Me voy a tirar porque no sé por qué no puedo llegar otra vez, eh A ver, ¿podemos subirnos acá? No ¿Me puedo tirar desde acá? No, tampoco A ver, vamos a ver, vamos a ver A ver No llega, bro No llega Sandy para allá, eh Sandy, no ¿Por qué no llegaste? Esta Sandy, bro Ah, me toca ir hasta arriba otra vez Fuck No quiero ir hasta arriba otra vez Ah, otra vez No ¿Por qué? Vamos Sin miedo, eh No No ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó, Jux? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó ahí? ¿Por qué me tiraste acá, eh? Vamos Que vamos, Tomás Venga, eh Venga, vamos rápido A destruirla A destruirla Ok, venga, vamos Vamos, ok Ok Vamos rápido, vamos rápido Para llegar hasta allá Quiero llegar hasta allá Vamos, vamos Vamos Ok, listo Vamos 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 No mames Bro What the fuck Como me mando volando, eh Que venga Que venga Que venga, perfecto Muy bien Cindy ¿Por qué eres así, Cindy Huevona? No, hombre No vamos a pasarlo aquí, eh Quiero tirármela rápido, eh Quiero ya Ya quiero pasar este nivel Ok, venga Vamos para acá Vamos a esperar que suba Y que baje, ¿no? Ok, vamos Vamos para arriba A cruzar las tres, ¿no? Ok, perfecto Vamos a cruzar las tres tablas Ok, aquí le presto el mando Para que pase Para que pase este nivel Por mí, eh What the fuck Quería agarrar Nooo Quería agarrar ese Ese coral azul Bro Y me tiró Me terminó matando, eh Fuck Que venga Vamos otra vez Uh, chica Uh, chica Dije yo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a ver acá Vamos a ver acá Vamos a esperar Vamos a esperar Venga Venga Perfecto, eh Ok Ok Perfecto Ok, aquí hay Ok, ahí hay aliens, eh Ahí hay Quien los pueda agarrar, eh Épale Gracias, eh Nos falta uno para los 1100, eh Venga Venga, vamos Ok Uno, dos, tres Vamos por esta Boom What the fuck ¿Cómo? No, no me digas que la tengo que cruzar toda otra vez Eso Perfecto Muy bien What the fuck ¿Qué hay ahí? ¿Pero qué no puedo pasar? ¿Qué había ahí, eh? Venga, abro Ok Quiero agarrar todas las monedas que pueda, eh Salte de ahí, salte de ahí Ok Sí maté a todos, ¿no? Sí, perfecto Bueno Matar es una palabra muy fuerte, Jux Si los destruimos a todos, eh Vamos a ver, vamos a ver No, me caí, me caí, me caí Cindy, ¿por qué no agarras? ¿Por qué no se agarra la Cindy, bro? Puta madre Ya vamos, venga, vamos Venga, perfecto Muy bien Perfecto, perfecto Muy bien, vamos, eh Termina el éxito, Tomás Eso, perfecto Ahí llegaré a todas Dice Sandy can slide down the slopes just like Spongebob can ¿Cómo? Ok, ok, perfecto Bueno, como quieran, ¿no? Nos faltan ¿Cuántas espátulas? Nos faltan Bueno, nos faltan Cuatro de las De las ruedas, ¿no? Para poder manejar No habrá dejado No habré dejado una por acá En todo el mapa A ver, no No hay nada, eh No hemos dejado nada Venga, vamos Hijo de su Cindy, ¿por qué eres así? Ok, perfecto Ok, nada por acá Perfecto Ok, aquí me tira de regreso por acá Ok, venga, vamos Estamos como explorando, ¿no? A ver qué tan lejos vamos a llegar Venga, ahí tengo que brincarme ¡Eso! Tony Hawks Tony Hawks Tiente mirar a Tony Hawks Ok Miren, está allá, eh Está, ah, shit Está allá que me quiere matar, eh No Ok, eso Como que tenemos que Como que tenemos que Que destruirlo Sin ¿Hay algo arriba? ¿Hay algo arriba de mí? Ok No, no hay nada arriba de mí Ok Eso, bro La hicimos, eh Eso Buenísima, buenísima Sandy Eres una crack Toda una poderosa Gracias, eh Gracias Gracias Y aquí Ok Ok, ¿por qué no podemos llegar ahí? ¿Por qué no podemos llegar ahí? Ok Vamos a cambiar aquí Vamos a ver Como que el juego Como que el juego me hizo que cambiara, ¿no? Ah, ok Ahí está Pero, ok ¿Puedo ¿Puedo irme con Sandy o no? Ah, no, no me puedo ir Tengo que ir Me tengo que ir a fuerzas A fuerzas Me tengo que ir con el Con el Bob Esponjas, eh Ya vamos Ok Esta es la otra caja Que te tira de un solo para acá Otro calcetín Perfecto Pero como quiera Nos faltan Como quiera Nos faltan las ruedas, eh Como quiera Me faltan las Las otras ruedas, eh A ver ¿Qué hay aquí, eh? Llevarlo por acá Ok Ok, aquí nos toca Pelear, ¿no? Dice Are you ready, kids? Continue ¿Listos? Vamos Sin miedo al éxito Venga Boom Set And Go Ya le gané Wow Ahí hay un calcetín, eh Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud ahí está el otro como que pelear está ahí, está ahí ok es un ultracombo familiar perfecto vamos eso I gotta go underneath him and hit him from underneath, ¿no? Ok, aquí está alguien más que está tirando, ¿eh? Tengo tres calzoncillos, ¿eh? ¡Au! Creo que me lo tengo que poner Ok, perfecto ¿Y cómo? Oh, ok El solito se murió, yo creo que lo tenía que derrotar, ¿eh? Bueno, perfecto ¡Ey! Faltamos una persona más para los 1110, ¿eh? Son unos cracks, son unos grandes Seis reacciones, ¡guau, eh! 20 con... 40 compartidas Gracias, cracks, gracias Ok, me faltan... Tres, me faltan tres, ¿eh? Perfecto Me faltan tres ruedas más Se nos faltan three more, three more What's up, mucho boy Ok, eso es para regresar ahí A ver, ¿qué pasará acá? Todas estas piedras, ¿por qué no puedo destruir todas estas piedras, eh? Y como quiera hay un... Aquí tengo que... ¡guau! Ok, tengo que brincar todas esas para llegar al calcetín, ¿eh? A ver ¿Ahí está el otro? Ok, ahí está el otro Está el otro, ahí está el otro, ok ¿Ahí está el otro? Ahí está el otro Ahí está el otro, ok, venga, vamos ¿Por qué no puedo llegar? ¿Eh? Ahí está eso, venga, vamos Perfecto Vamos a regresarnos hasta abajo, ¿eh? ¿No se morirá Spongebob, no? Ok, ok, ok Ok, ok Ok, venga, vamos Ok, ya llegamos hasta aquí abajo, ¿eh? Gracias, cracks A los que están todavía en YouTube Se los agradezco Los que están en Facebook Se los agradezco Ok, ya lo abrimos por adentro, ¿no? Ok, vamos a ver ¿A dónde estarán? ¿A dónde estarán las...? Pues para que salga el bote Porque si me faltan... Me faltan... A ver, ¿me puedo regresar acá o no? Ah, wow Au Ok, ¿cómo regresamos a dónde está Cindy, eh? A ver, vamos por acá Permiso, por favor, mi gente Permiso, permiso Au Ok, vamos a regresar... A ver, vamos a ver dónde está Cindy, eh A ver, ¿qué hace acá? Ok, me tira para acá Perfecto Pero no ando con Cindy Tengo que... Tengo que hacerlo con Cindy, ¿no? Porque tengo que... Regresar otra vez allá arriba del Rustag Porque me faltan todavía... Me faltan piezas para terminar el... Ah... Para terminar este... El nivel, ¿no? Me faltan piezas, venga Porque todavía no hemos... Venga por acá Perfecto Perfecto, venga Vamos por acá Perfecto, nada por acá Perfecto Yeah Yeah Yee-haw Feeling refreshed vamos a ver acá, ok vamos a entrar acá, a ver qué porque creo que sí, no, me toca hacer algo por acá, eh algo por acá, si no estoy mal equivocado, ok oh, gracias, no sé cómo he vivido esto mucho sin buena recepción, gracias de nuevo oh, ya, 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 ya lo vimos, ya lo pasamos, ya le dimos la antena, eh ok, yo sé que le dimos la antena, pero pero me faltan, eh ok, ¿a dónde estarán las otras, eh? porque me faltan tres a ver, vamos para acá vamos acá a ver si con Sandy llegamos hasta abajo, ok ok ¿Ah, no me salió? yay no no y 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 d y y ¡Ahhh! ¡Venga! ¿Qué he looking at? ¡Venga, vamos! ¡Ahhh! ¡Me mató! Me vamos a cambiar con... con Spongebob porque está... Sandy como que no puede. ¿Dónde está? Ok. Perfecto, vamos a cambiar con Spongebob. ¿Por qué no está desbloqueada esta sección? Yo creí que ya la habíamos pasado. ¡Vamos! 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 Okay. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es un combo de monstruos? ¡Wow! Oh. A ver, ¿cómo voy a meterme este último, eh? ¿Cómo? ¡Ah, la madre! ¡Ah! Lo voy a tratar una vez más y no de aquí terminamos directo, eh. No sé por qué se está poniendo bien difícil el juego, eh. Bueno, como quiera ganamos los 10.000 puntos, ¿no? ¡Au! ¡Ah! No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Au! ¡F***! No hombre bro, what the fuck No hombre, si quiero pasar este nivel eh, quiero ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mira cómo camina el pobre Bob Esponjas eh Oh ya sé, desde aquí no Desde el aire es que le tengo que caer ¿No? Perfecto, vamos eso Ok, llegamos hacia abajo otra vez, quiero ver Bueno ya recogí todo eso, no hay problema Que vamos aquí y regresemos hacia debajo, venga, venga, vamos acá A ver, si me descanse Yo creo que me toca abrir ese Shell eh, de 200, de 2100 Puntos, venga Creo Yes, vamos a abrir el gate, a ver a dónde es que nos falta Porque nos faltan 3 eh, nos faltan 3 Venga, vamos a ver, ojalá que sí eh, hopefully El c-n-n-no Ya no, tú eres chico, alguien ha venido el c-n-n-no Sí, 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 sí. Pero lo más importante es que hay tiquis y objetos brillantes justo fuera de las ventas. Mr. Krabs, ¿cómo puedes pensar de dinero en un momento como este? Simple. Solo me aclaro. Món, 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 món. Ahora, escucha aquí, chico. Sabes que te daré un guión y espalas si te trajes de brillantes. Pero voy a arruinar el deal. Si puedes romper todos los tiquis aquí en la nube, te daré un espátula de bonos. ¿A bonos? ¿Una espátula con bonos? ¡All right, Mr. Krabs! ¡Bresla mi espátula! Qué bubónada. Ok, no, vamos a ir con... Ok, vamos a ver cómo... ¿A dónde estarán, eh? Ok, no, vamos a ir con... No, ya le vine. El culo. ¿Por qué, hostia, no le podemos pegar, eh? Wow, no te creo, eh. Wow, ¿en serio? Pero si le pego, eh. Ahí está, eh. Falta una, eh. Ahí está. Ya quebré todos, ¿no? Ok, vamos para acá. Ok, vamos para acá. Ah, aquí está. ¿Qué les dije, eh? ¿Qué les dije? Faltaban, aquí están. Están dos. Aquí estamos. ¿Dónde está el señor? Ok, me falta más golden tiki's. A ver. ¿Nos podemos tirar por la ventana por acá? Sí, ok, perfecto, vamos. No, hombre, ¿qué? ¿Por qué esponjas? Es este de aquí que no me dejó. Estamos, vamos. Ahí está. ¿Qué guapo? Ya, oh, aquí están. Perfecto. No. Ok, nos falta una más, eh. Qué bueno. Qué bueno es el esponjas, ¿no? ¿Y ahora qué le pasó? Se congeló esponjas. Se había congelado, eh. Ok, ¿cómo voy a cobrar esas, eh? Ok, ya las quebré todas, eh. Perfecto, y nos falta una más. Listo, eh. Vamos a ver, ¿dónde estará la última, eh? Ok. ¿Cómo le hemos vuelto para allá, eh? Sí, porque aquí hay puerta, eh. Vamos a ver. Sí, desde aquí creo que... Se tiene que dar la vuelta volando, ¿no? Cáreo. Cáreo. Vamos a ver. Ok, so... ¿Cómo le hemos vuelto para allá, eh? ¿Cómo le hemos vuelto para allá? No, 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 no. No, 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 no. No, por qué... Desde lejos lo voy a matar, eh. No, no, no. Ya. Sí. Sí. No, no. Vamos a cambiar con esponjas otra vez, a ver qué pasa. Pero ya no hay tiquis, eh. Solo es que al morir, se empiecen todas otra vez. No hay tiquis. No hay tiquis. Sí. No hay tiquis. No hay tiquis. Ya está, eh. Pero si habrán sido todas Ah, como me mataron, eh Ok, hasta aquí llegamos con el directo Hasta aquí llegamos con el directo de hoy Gracias, Ben, gracias a los que están aquí en YouTube Los que están en Facebook, se los agradezco, eh Vamos a ver si mañana continuamos con Voy a ver si mañana continuamos con Bob Esponja O con el Need for Speed Underground, eh A los que están en YouTube Si quieren, por favor, sigan la página de YouTube Que mañana vamos a regresar con más contenido Ya sea con Need for Speed o con más Bob Esponjas Pero estés en el pendiente, dejen ese follow Dejen esas notificaciones para que estén al pendiente Cuando estén directo, eh Se me cuidan, que pasen feliz noche Nos vemos